Gracias por ver el video. Y oirá de vosotros, cuando le dan palma a Dios en esta noche, a su nombre, cuando saluda a los que están en internet, pónganlo por allá, salúdenlo. Gloria a Dios, Dios vive y vive para siempre. A su nombre, ma. De Santiago capítulo 4, y dice en el siguiente, así la palabra, dice así, amén, gloria a Dios. Dios, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y oirá de vosotros. Amén, Satanás. Yo siempre he dicho que es como un perro. ¿Qué no? Como un perro cuando los gringos lo traen en la calle, lo traen, mi hermano, así. Pero para poder tener ese dominio, que dice la palabra, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu, ¿de qué? De cobertía, sino del poder, ¿y qué? Y de dominio propio. Nosotros nos va a llegar la oferta, va a llegar, mi hermano, la oferta, va a llegar la oportunidad a la viejita. Le va a poner Satanás, un joven, ¿de qué? De 15. ¿Sí o no? Satanás, su trabajo siempre ha venido a adultar, matar, destruir, dice la Biblia. Pero dice la palabra que más Cristo vino a dar vida, ¿y vida qué? En abundancia. Entonces, pero para eso, mi hermano, hay que, vamos a tener, mi hermano, momentos difíciles, resistirnos, echarnos fuera en el momento difícil, en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento de la prueba, en el momento que llega Satanás y te prueba, porque Dios nunca tienta a nadie. A mí, Dios me tentó, y alguna gente no sabe lo que habla. Dios nunca tienta a nadie, ni nunca. Dios solamente te restaura, te levanta, güeya, te hace libre, amigo que estás acá. Es el trabajo del Señor. Señor, pero hay un tratamiento que los hombres debemos de someter. Para resistir al diablo, mi hermano, hay que estar en oración, buscando a Dios, de rodillas, leyendo la Biblia, sabiendo cómo usted puede tener ese adversario que tenemos, que lo tenemos a diario, ¿sí o no? 24 horas, no duerme. Dice que anda como león, rugiente, buscando a quién? Devorar. Y si nosotros descuidamos, él está pendiente para quebrarnos. Y qué terrible cuando usted se encuentra deprimido, vamos a hablar, un cristiano deprimido que no puede orar, que no puede leer la Biblia. ¿Te ha llegado eso a ti? Levanta la mano. A mí sí. A todos los ha llegado, porque tenemos un enemigo. Eso no viene de Dios, hermano. Eso no viene de que Dios me ha mandado un espíritu. Usted dijera, yo te envío un espíritu de cobardía. No, dice que él no te ha dado espíritu, ¿qué? De cobardía, sino, ¿qué? De poder y de dominio propio. Entonces, en la iglesia tenemos, mi hermano, que saber, mi hermano, que tenemos una lucha fuerte. Vamos a ir a la palabra. Ayúdenme, hermano Walter, estamos en Primera de Pedro 5, 6 al 9. Vamos a leer ahí. Alguien que me ayude a leer la palabra del Señor. Primera de Pedro 5, 6 al 9. Solo le damos una foquita adelante. Amén. ¿Lo tiene? Llegaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Amén. ¿Verdad que tenemos una lucha? Pero que dicen que él pelea, ¿quién? Por vosotros. Pero hay una peleación, ¿no, hermano? Tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que forzarnos, porque la pelea no es fácil. Algunos cristianos dicen, yo ya no puedo. Tienes razón, mi hermano, algunas veces llega la depresión fuerte a tu vida, y no te estoy hablando de depresión alta, que te beben la pastilla y ya te quedan nítidos, ¿sí o no? Te estoy hablando de una depresión que tú ya no te puedes levantar, que tú dices de aquí, yo ya no puedo salir. Entonces, allí, te entra, mi hermano, a una oración, humíllate, y humillado bajo la gracia del Señor, y él nos va a ensaltar. ¿Cómo? Cuando nosotros nos humillamos, alcanzamos, ¿qué? Mi hermano, la misericordia de Dios, porque Dios siempre tiene misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jamás Dios, si algún hombre tiene misericordia, yo no tengo nada. Pero Cristo tiene mucha misericordia. Él te ayuda en el momento difícil. Él te levanta, Él te restaura, Él te da vida. Y pide la abundancia, dice la Biblia. ¿Cuántos leyes a Dios? Siempre a Cristo, dáselo fuerte, mi hermano. ¡Gloria a Dios! Amén. El problema del hombre, el hombre, por sus instintos personales, vamos a entrar, siempre hay espíritu de emoción, hay orgullo, hay vanidad, y entonces cuando el hombre tiene eso, le cuesta. Léamelo de nuevo, porque también es una palabra muy profética, el de Pedro, que está hablando ahí, para estos tiempos, para ahora, no es para el tiempo de día, ¿dice? Desde el 6. Dígale hasta el 9. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Párale, ¿cuándo qué? ¿Qué dice? Humillados. Dígale. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dígale. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Párale. Vea que cuando estás todo quebrado, ¿quién te va a ayudar? Cristo. Porque ve al cielo y dígale, levanta la mano, mi Dios, mi Padre, Él va a tener cuidado de mí, en el momento que ya estoy entregando las patitas, que ya no puedo, que el pastor dice, voy a entregarme el pastorado, allí viene Dios, y me humillo, Él me levanta y me pone firme, porque Él tiene poder. No hay un hombre como Cristo, el poder del sobrenatural, y Él tiene la victoria para mí, para ti, esa es la noticia, y para ti que me estás viendo en el internet, hay poder. Pero para eso, hay que humillarse a su nombre. Hay que humillarse, dígale a que tiene un ser amo, y cuando lo humillamos, dígale. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Padre, ¿verdad que tenemos un enemigo? ¿Verdad que cuando usted quiere orar, tiene problemas, ¿sí o no, hermano? Cuando usted quiere ayunar, tiene problemas, ¿sí o no? Dígale a Dios. Cuando usted quiere buscar al Señor, tiene el balazo del diablo, viene usted y le mete una depresión, y dice, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a la iglesia, hoy no voy a tocar el piano, y dice, franco, ahí me dice que andaba trabajando. Amén, el diablo es loco. Entonces, te miente eso, y cuando tú no estás preparado, cuando acordás, ya, ¿te quedaste así, mi hermano? Con un espíritu de cobardía, ya no de dominio propio, sino que de cobardía. Y antes que eras en la casa, ya ahora ya, ya después el hermano, ya anda en la cancha. Ya anda, el hermano, ven hermano, reina, con la esposa ya, vamos a ir a la cancha, le dice, ¿sabes qué? Vamos a ver el fútbol, ya están allá, viendo el fútbol. Cuando acuerdas, andas en el mundo. ¿De quién fue la culpa? Resistir al diablo, ya lo dirá. Sígane. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Verdad que tenemos pelea? ¿Verdad no van que háganos a la mente que te digan, yo traigo la Biblia, hermano Arturo? ¿Alguien está aquí? No solamente echarse la Biblia, qué bonito echarse la Biblia. Cualquiera yo siempre he dicho que una trainada de Biblia puede estrés, pero si no estás preparado, el diablo te quiebra los dientes. Hay que pararse, hay que resistirlo, y no, no lo luchamos solos. Está un Dios de poder, dice el Salmo 91, capítulo 7, dice, que el ángel de Jehová esté en el 34 a Campa Redondo de los que lo temen y lo defienden, pero hoy voy al 91, si este dice, caerán 10 mil a tu diestra, pero más a ti no llegará. Es que Dios tiene poder, es que la iglesia no está sola, la iglesia tiene a un Dios, a un Dios que todo lo puede, hurra, mando, siento la presencia de Dios, hurra, quita lava, sabas, hija lava. ¡Uh! ¿Pero hay que resistirlo? Firme. A ver, dígale, firme. ¿Amén, hermano? Pero ya por cualquier buñito cristiano, ya se metió Dios, hoy día comenzó Dios, ya porque le dijeron compre un plato de comida, ya no voy a vender, si yo te voy a los platos de comida, me vete. Mira que tuyido cristiano. Amén, hermano. Ya cuando le dicen, espérese que Dios me dé mi local, a ver cómo lo voy a zampar, chicharrón yo. No va a haber sábado, todos los sábados, a ver vigilia, ayuno, vamos a ser unos locos, la iglesia cambia de nombre de Jesús. Amén, hermano. Si yo aquí porque estoy todo en culetano, estoy rodillo, estamos mal, hermano, estamos mal viviendo en las situaciones en las que estamos. Pero si aquí está en un local, mi hermano, a ver si es cierto que va a mandar todo mal. Hace un hombre. Tenemos que resistirlo. Dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén, aleluya. Y estamos viviendo mal. ¿Por qué? ¿Le digo por qué? ¿Le digo? Porque no hay ayuno, no hay vigilia, no hay nada en sometimiento. Ahí nos vamos en la calle, hermano Walter, unos cuantos llegan, y estos que llegan de arrastrados, hermano. Ya se va. ¿Hello? ¿Alguien está aquí? Bien. Resistirlo firme, ¿cómo? Mi hermano en ayuno, en oración, buscando el rostro de Dios. Diablo, a mí no me vas a mandar de espíritu de cobardía afuera. Yo voy para la iglesia, yo tengo Dios de poder. ¿Cuál? 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 A otro lado con ese cuento. A su nombre. Le pese de mi hermano ahí, los tiene ahí, que ya, ya, no. Ay, este dolor de rabadía, más tanto se hace el pastor. A su nombre, hermano. Resistirlo firme, firme, que es firme, hermano. No así, no así, no así, oyente, tú que me estás viendo. No así, resistirlo. ¿Cuánto viene la prueba? ¿Cuánto viene? ¿Qué te llega? El sinvergüenza, aquel que te quiere meter cerveza, gámatelo para Cristo, arrepiéntate, diga. Eso es resistir al diablo. Cuando vienen los puertos, diles, diablo, yo no soy de Cristo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa es la iglesia que Dios está esperando, una iglesia de victoria, una iglesia de acción. Ay, si va, quita la vasoa. Pero no lo resistimos, mi hermano, sino que ya comienza el hermano, ya todo endemoniado, todo cruzado, ya cuando ya tiene unos 50, que ya viene encorralado adentro, dice, hay 100 ganas, pero no más, hoy que viene el frío, dice, bebámoslo el café, de ver, esta es iglesia, al cielo no van a venir gente toda agachada, que es que Dios no está dormido, Dios está dispierto, pero la iglesia así está, que yo todo lo puedo, puede saber la Biblia de costa a costa, pero si no eres un mito, te lleva el diablo, puedo predicar la palabra de Dios, pero si no me lo mía, me lleva el diablo, puedo ser predicadora internacional, puedo ser evangelista, pero si no te lo mía, te lleva el diablo, aquí hay que humillarse, hurra, baja, oh, oh, sal, aquí, dale, y sal, ah, es que toco bien el piano, y me extiendo bien el piano, predico bien, hablo bien, mira cuando yo paso adelante, que bonito hablo, no te sirveso, hello, hello, hablando en inglés, verdad, hermanos, luchemos, peleemos, pero quiero traer mensajes, porque no me entra, dice el 8, aquí voy a ir, dice, capítulo 8, acercados a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpia las manos, y vosotros los de doble, ánimo, purificar, ¿qué? ¿verdad que no hay que tener dos mentes, solo una para Cristo, o sos de Cristo, o qué quieres ser tú? ¿cuánto dicen gloria a Dios, mi hermano? ¿quieres andar allá, o qué? acercado, ¿qué? es que yo tengo que ser bien amigo de Cristo, no enemigo, pero Santiago 4, 4 dice que algunos son enemigos de Él, 4, 4 estoy, entonces, ¿y qué es hacer amigo de Dios? es acercarse, ¿cómo? mi hermano, que usted, hay una vigilia, ahí está el culto, sábado y domingo, usted culpa que no andan deseando, yo puedo desear a mi amigo William, al amigo, claro, pero usted, ay hermano, ay hermano, del bajo, que si usted no está, mire, eso es mentira hermano, no nos engañemos, lo que nosotros, en Bremos, esto vamos a cosechar, dice la Biblia, un hombre que se acerca a Dios, ese loco está enamorado, ese loco que trae cerquita a Dios, ese tipo anda siempre en acción, ese tipo dice, aquí no hay derrota, para los que están en Cristo, tampoco hay condenación, y ese loco siempre anda con un ritmo, bien alto, ¿sí o no hermano? ay, anda con uno hermano, acercado, a mí, pero él no se acerca a vosotros, y cómo se va a acercar, mi hermano, si está viviendo una vida desordenada, una vida sin victoria, una vida sin leer Biblia, una vida sin orar, una vida derrotada, una vida viendo novelas, una vida, mi hermano, que le dé vergüenza, y yo decía, de entre, un cristiano no puede tener cable, para ver novelas, si tiene, pero vea, si quiera, allí llegará, y la ponga un internet, que vea algo bueno, gloria a Dios, mi hermano, díganle gloria a Dios, y a vosotros, y vosotros pecadores, dicen, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, saben que te están diciendo, arrojar todo lo que tienen, que le pasa al borracho, cuando está, wow, wow, echando toda la hierca, de toda noche, digo no, pues ahora echala, dígale, diablo, me voy libre de este lugar, levanta las manos, no soy libre del nombre de Jesús, dígale, a su nombre, malo, pero a algunos les cuesta, hay que hasta pereza, siente venir al culto, una gran carga, aunque me hagan burlas, desde allá del internet, mi hermano, que a mí no me importa, aquí en el asiento, miren, tómame la cámara, acercados a mí, dice, y ahí viene el hermano, con la gran carga, con los grandes tambores, acercados a mí, y yo me acercaré a vosotros, y ahí viene el hermano, pero ahí viene todo arrastrado, pero al de lado, uno no lo puede ver, a su nombre, cuándo le dan palma al Señor, denle gloria, denle gloria a Dios, mi hermano, hay que hacer amigo de Dios, no busque hacer amigo del pastor, ni a la vecina, a busque hacer amigo de Dios, acérquese alma, cuerpo y espíritu, y entonces alcanzaré la victoria, entonces miraré la respuesta, entonces la gloria de Dios, se bañará en las iglesias, entonces no habrá tanto buchiche a la iglesia, porque buchiche depende de gente, que no convertida en la iglesia, denle palma, para que no estés tan triste, ¿cuánto que ha dicho amigo de Dios, levanten la mano? pero no te lo alejes, mi hermano, no te lo alejes, hay mujer, que por el Señor Mundo, y nosotros, los hombres también, por el Señor Mundo, paz, mira la Biblia, mire, mire como lo trata Dios, en el 4.4, tú serio, dicen, o almas adultas, no sabéis que la amistad, del mundo es una amistad contra Dios, cualquiera puede que se vuelva, que quiera ser amigo del mundo, se constituye amigo de Dios, dice, o enemigo, entonces, ¿para qué hay que acercarse? pero hay que abandonar, dígale, 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 hay que abandonar el mundo, hay que abandonarlo, ya empecé a sudar, que bueno, y sí, mi hermano, amén, que hoy no te voy a decir nada, que hoy estoy aquí, gloria a Dios, mi hermano, entonces, acercarse, joven, acércate, ay, es que yo estoy joven, pues, tiene que acercarse, que bonito, que desde me, los tambores, amén, es bonito, es bonito ver al predicador, es bonito, aló, yo cuando me meto a las canchas grandes en Guate o El Salvador, la gente recibe, hermano, para la gloria de Dios, recibe, la palabra de Dios, porque no la negamos, yo no estoy maniado, hermano, Dios es bueno, ya voy a quebrar el celular, llove, amén, o lo llevo a El Salvador, ahí aquí a los pastores, amén, lo cuándo le das mal a los señores en esta noche, amén, acercamos a Dios, y Él se acercará a vosotros, porque ya mera que tiene a su lado, es tu culpa, que estás todo quebrado, y es tu culpa, salúdelo, es mi culpa, diga gloria a Dios, mi hermano, es mi culpa, el pastor, sinvergüenza, así ve, ay Señor, que tú sabes que este es el problema, Padre, ay, y Dios es tan lindo conmigo, que no tengo ni 10 minutos, cuando estoy chillando ya, algunas horas, una hora, tres horas, y nada, porque estaba limpiándolos, hay muchas culebras adentro, gloria a Dios, mi hermano, a su nombre, entonces, hay que acercarse a Dios, mi hermano, ya dejemos de estarlos engañando, ah, el que no soy cristiano, que es tu pato, el pato rendero, y el de viejo es bien as, pero así dicen allá afuera, as, pero yo con la palabra, dice acercado a Dios, y él se acercará, soy yo, es la palabra, entonces, ¿para qué andar lejos de Dios? El que anda lejos de Dios, siempre anda, alguien viene viendo, ¿cómo anda la hermana? ¿Qué es la vestidita aquí? ¿Qué es la hermana aquí? El que anda, el que está cerca de Dios, ese loco tiene a levantar las manos, ese loco viene a apetecir a Dios, ese loco viene a darle gloria a Dios, ¿cuánto le da gloria a Dios en esta noche? Mi alma, la va a Dios, mi hermano, una de las cosas que yo le he dicho a Dios, mi hermano, es que no me deje solo aquí, que me ayude, a enseñarle a usted, usted quiere mucho, pide, pedí, rodarás, toca, y hallarás, pero así llega todo, y todo, pero con la cara de limón, le llega a Dios, si no me contestás, si me contestás, diezmo, y si no, no diezmo, mire, ¿quién es usted para mandar a Dios, mi hermano? Primero, mire mi hermano, yo voy a sacar a alguien, venga, ayúdalo, más que no ayúdalo, fíjate, este punto es importante, tocalo, este niño viene todo, podrido, de cabeza a pie, entonces, pero él empieza diez más, ¿sabe qué va a hacer Dios? Limpia, esta crece, este corazón, y comienza como una licuadora, cuando ya está limpio, le da lengua, cuando ya está limpio, lo bendice, cuando ya está limpio, el papá le lleva a mi cinco dólares, tenga veinte, ¿cuántas le dan palmas, señor, mi hermano? denle gloria a Dios, a su nombre, pero si el papá lo tiene que meter a la oreja al carro, no le lleven ni al mandón, mi hermano, denle gloria a Dios, si está aquí, acercado a Dios, y él se acercará a vosotros, el problema mío, ahí vengan todos, estirando las patitas, es mío, aceite, cuando anda quebrado, oye, busque el rostro de Dios, y es tiempo, hermano, y es tiempo, venle cuando le da la santa gana, usted piensa, usted me puede engañar a mi hermanito, pero a Dios no lo engañas, aleluya, que lindo, Dios en mi boca, por eso le alabo y le bendigo, usted me puede engañar a mi, pero a Dios no lo engañas, muchachito, es que yo voy a ir a la iglesia, y Dios sabe que puede venir, y sabe que te quedaste por perezos, Dios dice, jajajaja, jajajaja, y dice, ¿qué, mire? Afírmete, que las almas, Señor, a mí, gloria a Dios, cuánto le da gloria a Dios, mi hermano, mi alma alabo a Dios, tiene pena el joven a ir a predicar, porque tiene miedo, que le digan que es cristiano, acercado a Dios, y él se acercará, a vosotros, con vos en cuello, Timoteo predicaba de 17, no tenía 28, ni 7, nada, 17 añitos tenía, y era evangelista, pero esos tipos estaban decididos, hermano, cuando Dios les hablaba, te entendían, pero andaban cerca de qué, dice, acercado a mí, y él se acercará, o sea que el paquete está libre, vamos hermano, a la Biblia, que dice en crónica, capítulo 15, 2, Santiago 1, 8, Santiago, qué, segunda de crónica 15, 2, amén, me ayuda, gloria a Dios, Isaías 1, Isaías 1, 16, amén, y Santiago 1, 8, vamos, segunda de crónica 15, 2, dice, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él, y si le buscárais, seréis hallados de vosotros, mas si le dejárais, él también os dejará, vea que, verdad hermano, toca el que tenga, va que, ¿algo está el problema? háganla, aceptemos hermano, voy a comenzar conmigo, díganle, díganle, es mía, tu problema que bebes, que haz de lo malo, mi amiga, su guía, Dios, te dice, acércate, y él se acerca a ti, te da victoria, mi amigo, él tiene victoria, la iglesia tiene victoria, yo nunca he visto un buen cristiano en derrota, difícil que un cristiano bien firme, ande con la cabeza ahí, colocando unas piedras en el loma, unos cristianos ahí, y son, no llegan ni a costales, cuando te más vente costales, haz un hombre, no me quiero tocar la iglesia, pero Dios siempre me mete, hermano, acosate que no, no quiero tocar, ayúdame Dios por favor, pero hay iglesias que a Dios le causa asco, el nombre grande, el soplo del Espíritu, y tu santo, y el soplo del Espíritu Santo, no hay, cero, amén, pero vamos a ver, acerca el pueblo más pastoreo de la iglesia, que yo estoy predicándole a usted, le bréste a usted que está aquí, y tú también, si te estás cayendo, recibelo, acercado a Dios, que decía hermana crónica, mire, eso está muy tan claro, el último versículo, que si se aparta, bueno, leen, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa, y todo a Judá, y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él, y si le buscáis, será hallado de vosotros, mas si le dejárais, él también os dejará, mire un abrazo como su pastor, mire, abrázame, mire que lindo, así debemos de tener al Señor, hermana, hermana Sandra, y dice, tú mira, a quien te dejo, tú abrazas a tu Dios, a tu papito, ese no te paga mal, ese no te ofende, ese no lo, cuéntate el cuero, llorando así o no, pero así anda bueno, ven hermano Julio, quédese por ahí, así anda, ven, el espíritu, que era, eh, no pucha, acercados a Dios, y él, acerquémoslo, podemos acercarnos, yo si quiero acercarme, levanten la mano, yo si quiero acercarme a ese Dios, porque él se lo merece, voy a perdonarte un ejemplo, quien te da el soplo de vida, que lo escucha el diablo, quien te da el soplo de vida, entonces, quien te escribió tu nombre, que libre la vida, Dios, quien te ha dado ese apartamento, Dios, quien te ha dado trabajo, Dios, pero a puras penas, entre el diezmo, todo rugado, hay un dolor en el corazón, hay son cien, dice, ay Dios, y él, acercados a Dios, y él se acercará, que lo escucha el diablo, y él se acercará, el espalda, entonces, y está aquí, y él, Dios, es bueno, yo siempre he dicho, en la palabra, que el maleante, me voy a acercar, soy yo, hagan, el maleante, soy, digan, yo, somos nosotros, pero Dios es bueno, Dios siempre tiene, la mano abierta, pero ahí venimos, ay, ay, no voy a la iglesia, tengo un dolor, mire hermano, dice en el libro de Lucas, capítulo 11, dice que los enfermos, van a donde, al doctor, y los alentados, para que pueden venir, cuando usted esté más enfermo, no se queden en la casa, hermano, cuando su niño esté enfermo, no se queden en la casa, cuando usted esté enfermo, adelante, aquí la rodilla, acercados a Dios, y él se acercará a vosotros, vamos, vamos señor, aquí estoy, y él no sabe los problemas que tiene, me gusta que tenga problemas para que ores, ni canta, porque nunca tiene problemas, siempre anda de aguacatero, aquí se pone un hermano aguacate, dice, ¿qué es aguacate? el que se come, no hay más palabras, va que después en el molde, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el molde, y el de allá, denle gloria a Dios, y alegrar, y alegrar, está bueno, denle fuego al señor, el guacamole es rico con huevo, y yo no lo puedo comer, pero es rico, sí o no, pero es más rico, Cristo, cuando tú estás llorando, que le, pero hoy ya no hay lágrimas en los altares, pero hay chambre, no hay sometimiento a Dios, y por eso estamos viviendo como estamos, no se enoje, yo predico la palabra, como tal está escrita, amén, ese es mi llamado, yo a usted, si quiere que sea su pastor, yo no le voy a estar chiñando a usted su cara, ahí, que todo, y hermanito, mire, usted tiene que hacer su parte, abandonemos al mundo, y seremos gente de victoria, Dios no es pagano, Dios es santo, tres veces santo, y él se mueve en medio de la santidad de su pueblo, dice la Biblia, aleluya, entonces, ¿qué decía Santiago? Isaías, ahí está mi hermano, pásenmelo, gloria a Dios, que bueno, que está dispierta ahora, gloria a Dios, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacerlo malo, quita, saquemos, ¿qué es lo que te estorba hermano? ¿qué es lo que me estorba a mí? no se pregunte, usted solo lo sabe, cierra sus ojos, así, tú lo sabes, ayúdame, aceite, ayúdame Señor de ahí, de mis altos, mío, y de los suyos, él lo sabe, amén, amén hermano, ¿cuánto estamos? le hable normal, porque está bueno, ¿qué dice? miren, está en Biblia, está en Biblia, dice, lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacerlo malo, le dice, y ordena a Israel, pero no es Israel, oye, es a nosotros, es conmigo, dígale, voltea a ver, es con nosotros, es conmigo, el ojo, ya no es allá, ya no está, Dios no está hablando con Israel, está hablando conmigo en esta tarde, ¿cuántas veces? le gloria a Dios, está hablando conmigo y con usted, y con usted, le gloria a Dios, aleluya, que Dios nunca cambie el mensaje, yo no lo cambie, porque ya está aquí, la gente quiere, bueno, algo otro que lo quieran cambiar, yo no puedo, porque ya está aquí, ¿qué dice? 1-8 Santiago, vamos a ver, un tracito, ¿dónde está? ¿qué dice? 1-8, gloria a Dios, el hombre de doble ánimo, es inconstante, en todos sus caminos, es aquel que anda ahí, mire, ahora dice, no sé, pero está frío, ya viene el frío, y ya le dice, sabe, que mejor coloque, más si tiene alguna maca, un beymar, más perezosos, si es hermano, constante, aquí se necesita, mire, mírame, mi friend, hágale así, hágale, así como le saca la barba, la barba, ese jefe suyo, que le mire, y dice, ya le voy a decir, que se mueve en la iglesia, usted va a ver de cierto hermano, pero no, no mueve, dice, mi hechiza, my friend, si vas a ver un día, amigo, coloquémoslo bien, parémoslo bien, iglesia, cuántos están aquí todavía, amigo mío, que estás acá, dentro de este local, tú que me estás viendo, me puedes llamar, 248-99-3242, y te ayudamos, reconcíliate, Cristo te ama, pero no, el hombre dice, que decía Santiago hermano, léamelo de nuevo, gracias por léamelo, dice, mire, en Biblia, el hombre de doble ánimo, es inconstante, en todos sus caminos, que es lo que le pasa a ese, mi hermano, usted es mío, usted es mi gran amigo, mire, mire, vamos a hacer esto, y por qué no ha venido, pero tógame todos los pretextos, que lo mire en la cámara, amén, y por qué no ha venido a la iglesia, ay que estaba enfermo, qué bien, y qué tenía hermano, oh, me dolía mucho la cabeza, hombre, y qué otra cosa, oh, también la canilla me estaba doliendo, también los cal, oh, sí, todo eso estaba bien malo, sangra, siempre pone el pretexto, ¿sí o no? ay no, que mi marido no, que no venga de viejo, y la vieja no venga, venga usted, la salvación, no es por vieja, no es por hombre, es por gracia, a su nombre, a su nombre, ese no, el constante no, ese tipo, ¿cómo? yo me voy para la iglesia, si tú no quieres, no vayas, yo sí voy a la iglesia, este tipo está constante, ese está prendido, ¿sí o no? de aquel que ya, metiendo las patitas de iglesia, y ese es un rondo buscando, que tantito, tan puto le pique en la iglesia, para irse, cuando le da gloria a Dios, me va, dele palma a Dios, entonces, capítulo 9, 9, 4, 9, dice, que a un cristiano, todo derrotado, él no le siente sabor, si es pupusa, si es carne asada, si es pollo en cebollado, de nada, ya está directo, ¿sí o no? ahí solamente la misericordia, de mi Dios, puede levantarlo, ¿sí o no? pero no hay necesidad de eso, dígale que tiene orado, los podemos levantar ahora, en esta tarde, actúe, ¿qué dice Lucas? 6, 25, dice, Lucas, 6, 25, ya lo estamos yendo, ¿qué dice? Gloria a Dios, hay de vosotros, los que ahora, estáis saciados, porque tendréis hambre, hay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis, y lloraréis, el infierno, allá no hay salida, allá no hay purgatorio, allá no hay recito, William, que te veo nueve días, si no te ponen las pilas ahora, y recibe a Cristo, te quedaste, ¿amén hermano? qué bueno que por los ricos, se salvaran por billetes, ay papito, yo no adentro, William, me quedo, fuera, pero qué bueno que Dios, es bueno, pero hay que acercarse, dígale, ¿hay que acercarse? de verdad, ahí viene el hermano, miren, déjenme la Biblia, ahí viene el hermano, un piquete de la Biblia, ¿amén? ¿Quién posible hasta le hace así, cuando dentro? Gloria a Dios, cuando están aquí, él pasa ahí con la Biblia, así ahí, y ya está, tengo caminadito así, vamos a orar, de mañana, ahí viene el hermano, ay padre, estoy cansado, y una sola llorera, Dios no quiere llorera, Dios quiere gente firme, ¿cuánto dicen, gloria a Dios, me vale, firme, aquí hay que ser constante hermano, pero algunos de los locos, están haciendo que están aquí, cuando Dios habla, habla, y es porque le ama, no se enoje hombre, pero dice, ay va a cambiar el siguiente, 2013 es mi buen año, de la buena voluntad de Jehová, y al pasar quizá, ya unos 61 o 2, pues la Biblia, todavía no es mi tiempo, pues el tiempo y a día, Dios te ama perverso, lo que pasa es que tú eres el tuyito, y yo también, Dios quiere al vez de llenarme de su gloria, ay ya, que conmigo no se enoje, ay padre, Dios, y le hago hasta, hasta divinco, hasta me siento así, ay señor, y ni así empiezo a llorar, es que Dios es bueno, cuando tú te humillas, así mire, como ve, algunas veces, así me hago, mire, no puedo orar en casa, yo sé, yo nomás, al ratito, ya le hago, ayúdame, como los 15 minutos, padre, y comienzo a orar en el ego, y comienzo a recibir la gloria de Dios, que le empalme hermano, que le dé una verdadera ralita, así un poquito, vamos a llorar, porque lo descuidamos, el descuido es terrible, no andes descuidándose hermano, mire, descuide, quien trabaja en cortar grama, levanta la mano, deja la máquina en el trabajo, la echa al carro, la echa al carro, porque si no, nos va a tener para la siguiente, cuando a mí, mi hermano, la carpeta, ajá, lo que hago, mire, listo, primero me voy a chequear yo, a ver si ando, mis químicos, digo no, digo, con este no la hago, voy a ir a, son dispos, digo, digo no, tengo que ir preparado, entonces, ¿cuántos estamos preparando, para la venida del hijo del hombre, levanta la mano, uno, dos, miro que no levanta la mano, ya me asusté, reconcílese, hermano, ¿cuánto lo estamos esperando? Porque yo me voy, ya no me quedo, porque algunos predicadores dicen, dicen así, ¿cuánto de la iglesia, o sea, hablan de santidad, pero ellos no la conocen? Yo no quiero ser puente de nadie, Cristo viene y me voy con él, el 10 dice, aquí lo pago, ¿qué dice el 10? 9, 10 dice, humillaos, humillaos delante del Señor, y él os exaltará, dígale, ay, 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 ¿cuántos quieren ser exaltados delante de Dios? levanten la mano, entonces, voltea, entonces, dígale, mire, dígale, toque la rodilla, dígale, rodillón, biblión, no, no melón, es un hombre, entonces, allí está la victoria de la iglesia, ¿cuántos están aquí, mi hermano? Amén. ¿Cuántos más prendidos? Amén. Pero ahí vejaremos como, ¿sabe que es el tirador, mire, no le hace así, se coloca, tiene, espera el venado, ya sé, y ya está esperando, con bien, con su durura, está viendo, ese está bueno, y ahí va por el rastro, ¿sí o no? Aquí va la sangre, dice, entonces usted ya sabe, a dónde está la respuesta, ya sabe, el último versículo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Mateo 23, 12, ¿qué dice? Mateo, 23, 12, y el que lo encuentre, me dice amén, ¿qué dice, hermano? porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido, ¿verdad que hay que humillarse? ¿Cuántos quieren gloria de Dios en su familia? Levanten la mano, ¿cuántos quieren cambiar? ¿Qué es lo que se enaltece? hoy no solamente me voy a arrodillar, y ven hermano, ven enojado, yo soy un gran cristiano, díganme, díganme, yo le bendiga hermano, ¿cómo ha estado? ¿qué le pasa a mi niño? que todo está saliendo mal, ¿y por qué? no sé, pero anda con un humor bien feo, por favor, mire, mire, ¿qué anda en el espíritu? por favor, mi niño, ¿qué te está pasando? díganme lo de nuevo al vertículo, hermano, ¿qué dice? mira ahí, ahí lo voy a topar con la Biblia, ya, mira lo que dice la Biblia, porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido, andas enojado, mira, baja a esto, andas en peligro, ¿estamos de acuerdo? no conmigo, con Dios, ok, Dios te bendiga, ah no, pero si hay cristiano, hermano, ¿qué onda? ¿cómo me dijiste? mira, saco el machete y el bate que anda en el carro, y qué onda, y si querés ahí afuera, los arreglamos, mire, qué espíritu, a tu nombre, ¿cuánto le dan gloria a Dios si está aquí en esta noche? aquí no es por guante, aquí es, yo siempre he dicho, que no importa, la estatura tuya, y la estatura mía, sabe que lo que quiere el hombre, que sea humilde, puede ser grande en estatura, pero si eres rebelde, cero con Cristo, ¿a mí, hermano? pero si eres humilde, hay cristiano que no soporta, que le digan, que una corrección, mire, hermano, cambie de eso, ¿qué? pastor llega a ayudarle, ¿sabe qué hace? como no es humilde, se va de la iglesia, allá deje abajo tirado, se está poniendo el ejemplo, hijo, ¿ok? vaya a ser que lo agarre al revés, porque es mejor explicar, ¿sí o no, hermano? me voy, que no sé qué, y me voy con él, y me voy con él, pero va con el otro, hace un hombre, va, aquí se necesita, Pedro, me voy a la Biblia, porque me gusta la Biblia, Pedro, cuando no estaba en el espíritu, ven hermano Walter, Pedro, no en el espíritu, hizo lo siguiente, yo, te voy a demostrar, que con Cristo, no te metes, te arrancó la oreja, no estaba en el espíritu, Pedro, entonces Jesús, viene de muy caballero, él, le dice, esto no es con espada, ni con ejército, sino con su santo espíritu de Dios, y le pegó la oreja de todo a Jesús, ¿cuántas renopadas a llevar más? me podría decir, que Pedro andaba en el espíritu, estaba en la pura carne, él no esperó nada, sino que dijo, este, este piensa que conmigo, va a estar jugando, pero es él, y muchas veces, nosotros decimos, que andamos en el espíritu, y ya se agarra, pelea la hermana, con los demás, y hoy en el espíritu, ¿qué espíritu es? ¿aló? ¿aló? ¿alguien aprendió? que está lleno del espíritu, usted conoce, la Biblia dice, por tus frutos, te voy yo, la santilla es roja, hermano, usted al partirla, el melón es amarillo, ¿cómo anda usted? ¿es amarillo, o es cristiano, o anda en medio, tan cochado? ¿cuántos dicen gloria a Dios, mi hermano? ¿cuántos somos cristianos aquí? levante la mano entonces, entonces, mi hermano, hay que afirmarse, pero, ay, ay, cristiano, en la escuela, aunque no le guste a estos jóvenes, que van a las escuelas, tienen que humillarse, ¿saben por qué nos ganan ni una mosca los jóvenes desde las iglesias? estoy hablando plural, porque estoy hablando plural, guante con guante, igualito, si hacia el que anda un moño, también el cristiano anda más grande el moño, ¿cuántos dicen gloria a Dios, mi hermano? no, no, no es así, mi hermano, demos testimonio, para dar testimonio, necesita, tiene que tener una, necesita ser cristiano, no cristiano, ¿ahí no? mira que yo a Dios te traigo un logón, y si le diga al pastor, decirle, mire que espíritu es, ¿espíritu es hablar de qué? a mí no me importa, si me siento y me ponen disciplina de un año, pues, me siento, cuiden estos tambores, mira hermano, voy con todos los tambores, cuida este bajito, esto, estos micrófonitos, para estar aquí, cuesta, aló, para estar aquí, eso no cuesta, tienes que humillarte, yo, nada menos, allá el otro, allá el mismo, allá, humillado, no lo digo yo, es la Biblia, el pastor, el pastor humillado, pero es que cuesta, hermano, a mí yo voy a ser sincero, ser humilde, sea sincero, para que cueste, hermano, cabecelle, cuesta o no cuesta, y cuesta, pero Pablo dijo, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, Filipenses 4, los 13, y con Cristo, si se puede, cuando le dan gloria a Dios, entonces, adiós, adiós, ¿verdad que hay cristianos de esos, de 10 por el dólar? ¿Qué cuesta eso? Antes de despedirme, hay iglesias que están llenitas, tumbaditas, el pobre, que pobre va a ser ese, hermano, tiene un chorro de gente, tiene billetes, y se dan con actividades, mucho dinero, hermana Dulce, mucho money, pero no espíritu santo, mejor prefiero no money, pero que Dios me use, en este lugar, ¿cuánto están de acuerdo a eso, hermana? Mi alma alaba a Dios, a su nombre, si es para Cristo, despídase, pero que dame, el fuerte, fíjense sus ojos, que tengo amigos, en esta noche, ayúdenme a orar. que tal vez, ¿qué tal vez? ¿qué tal vez, que tal vez, te abrojez? Gracias.